muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y si te preguntarán por qué empecé en burlandia resulta parte de potencia que que pase por alto este cofre este cofre así que vamos a pasar seguro ya que este este piso estos estos rayos que salen del piso hacen daño y si una finita de vida una mini miralla un casco de hierro 7 de 150 monedas una simiente de fuerza y por último pero no menos importante una simiente de agilidad esta simiente de agilidad ya bueno parece que este casco de hierro no ya no ya no tiene efecto la simiente de vida en no sé si el edwin más puntos de vida la de agilidad en lazaret una lena y la simiente de fuerza en dragna y si ya hemos conseguido lo que queríamos y ahora nos vamos primero vamos vamos a salir del del castillo de burlandia para después juntar que le regreso a libertón y es en donde llegamos en el anterior capítulo y si aparecemos aquí y vamos a cambiar de formación por fuera de cámara lo hice por por el easter egg de ragnar mcrayan por los diálogos nada más y vamos a ir al colosso dicen que el colosso atrapa las lágrimas que caen de sus ojos buena suerte en la misión hijos míos de acuerdo y gracias a la llave suprema hemos abierto esa puerta para poder acceder a ese colosso y si no hay ningún poco por ahí pero no es malo y hablando el cofre veo uno por aquí antes de ir al a la escalera hacia abajo y ahí estamos los primos bárbaros y van atacando de primero algo me dice que toca usar hechizos el rindo bárbaro no le afectó de pronto fallo se envencia estos rindo bárbaro de bueno tienes doble turno en fin vamos a descargar y uno menos ataque digno y eliminado y listo y dentro de este corte está una mini medalla perfecto y si murciélagos tricones no se cortan en nada con los nombres a los a los monstruos uno de ellos va a quedar eliminado si uno menos y sólo queda uno, dos menos, dos queda uno nadie va a dormir y este murciélago quedó derrotado parece que por aquí no, no hay nada que explorar hay escaleras, ah y un cofre primero vamos por el cofre coneas de oro y listo a dar vueltas me he notado que algunos monstruos en esta masmorra tienen doble turno en fin vamos a explorar por aquí aquí no hay nada vamos a ver antes de ir a la escalera no hay nada así que vamos a la escalera la ventaja de girar la cámara es por a ver ah, ahí tenemos un cofre vamos por ese cofre y dentro de ese cofre y dentro de ese cofre una semiente de actividad y listo ah, y no he vendido la chargueta ah, claro, lo tiene maya ya que el héroe tiene acumulado objetos y listo y listo ah, por blocar una planta medicinal en maya mina quien más necesita curar invocadores infernales vamos a ver que tal les va con las explosiones y las maquias de juego boom uno menos y ganamos ah, y hablando de báculos de luz una de las hechiceras en Feministia como que habló de cierto objeto y sí y mirando el camino y sí ya tenemos uno y ahí vamos veamos qué hay para que para que no hay nada esas antorchas dicen algo sí los sospeciales de un principio es un auténtico laberinto un laberinto dentro del coloso y sí parece que están bloqueados por columnas así que no podemos pasar de momento no por aquí nada aquí hay ya encontré el camino y ahí y conseguimos un martillo de helan y eso es un objeto maldito al cual si se le equipa pues puede causar estragos así ya lo sabía ya sabía que había algo que no estamos viendo aunque no me arrepiento de nada porque he cogido algunos petos y sí no creo que sea buena idea equiparse antes de ir para las escaleras nos enfrentamos a un copro mimético bueno tesoro ¿no? vamos a enfrentarnos otra opción de magia y sí estos cofres son estos cofres son peligrosos ya que invocan muerte y eso y causan insta kill pueden causar insta kill y listo no puse el cuidado que conseguí a ver bueno ya en la edición ya lo veré que consigue que consigo y sí en uno de estos en uno de esos huecos ahí nos vamos a caer y sí ahí caemos ya lo sospeché desde el principio ya lo sospechaban y llegamos a nuestro destino el cual es los controles del la estatua del colosco hay una palanca a tirar de ella claro ¿por qué no? la estatua del colosco comienza a moverse Andrew Horton estaba hablando sobre una estatua que se muere que camina todo un colosco que camina y todo eso y sí algunos cildaron esto de boludez y toda la vaina pero es la realidad y sí lo curioso es que este cumple parece se ve como si no lo hubiera abierto y se supone que ya lo lo abrí y gracias al colosco cruzamos el río algo no me cuadra con lo del tope como dije antes supone que ya lo hemos abierto efectivamente creo que es la cinemática donde aparece que no lo hemos abierto en fin ahora vamos a tomar la salida de emergencia y si vaya que cosas no y listo y con eso llegamos vamos esta es la donde está la estatua del coloso y si llegamos al otro lado de este estanque y ya estamos cerca de llegar al conciábulo demoniaco y si es un castillo como un tanto con un color morado y llegamos al conciábulo demoniaco vamos a ver si podemos hacerle regreso al conciábulo demoniaco si podemos hacerlo pero por el momento no lo voy a dejar por ahí porque con batallas cortadas podría quedar en menos de 20 minutos si bueno igual que voy a explorar así que vamos a usar la bala meta y si no no siempre nos puede transformar el monstruo esa bala meta ah por cierto voy a usarla que me te vida en el héroe que se me olvidó usarla pero bueno vamos a transferir el brazarete de alguien que no tenga accesorios como no sé bueno torneco y listo brazarete oro para torneco salud y bueno vamos a juntar de nuevo la bala meta hasta transformar en monstruo y listo esa bala meta tiene una transformación al azar así que bueno mejor voy a ir a explorar el conciabulo veamos no hay nada aunque podría gustar el olfato del turismo de torneco oh no debo seguir corriendo si me paro engordaré y me comerán vaya referencia a Hansel y Gretel otro anillo de oración eso si se lo vamos aquí para Boria que es el que le falta objetos perfecto aún soy el más escuálido de por aquí así que espero ser un último plato del menú como vuelvo a decir referencias a Hansel Gretel diosa mía no hagas caso de los otros no son más que ovejas descarriadas soy yo quien te ha servido en estos años por favor ahora es cuando más te necesito si solo se puede salvar uno haz que sea yo un fragmento lucida vamos a ver de qué se trata este accesorio aumenta la suerte por el momento no vamos hasta lo más profundo y los monstruos aún no se han dado cuenta de la presencia de nuestra presencia y si salimos como al patio son muy valientes para entrar a escondidas en este lugar en las mismas narices de los monstruos ah ya entiendo deben de haber usado la vara meta ¿verdad? sí eso me parecía y sí ahí también ahí podemos salir pero no aún no voy a usar la vara meta hasta estar en un lugar donde hay monstruos me quedo que ups un momento aquí puedo encontrar alguna simiente así que bueno voy a buscar el camino hasta allá ups que Amon está listo para dar el gran salto así que Saro será es una magnífica noticia ups esta vez la tumba de Saro está acabada va a utilizar a los insensatos humanos para llegar al tesoro más reciado de Saro si funciona se acerca el día de que Amon se convertirá en nuestro orgulloso señor del ponciábulo demoníaco alguien se acerca oh oh bueno por lo menos por el momento no ha notado nuestra presencia vamos a lavar a meta y listo vamos a hablar no los conozco son novatos si bueno Saro el camisero es el mayor señor de los monstruos de la historia por supuesto sospechoso hace mucho mucho tiempo Stark emperador de los monstruos evolucionó en su forma definitiva pero el dios dragón de Semitia temeroso de los nuevos poderes de Stark lo encerró en un profundo lugar bajo la tierra y vamos a ver parece que por aquí no es y si ya parece que no todos son reales Tartaro y listo un vuelo humano delicioso humanos de poder de venir debe de venir de las mazmorras me hace vapear tus monstruos bueno en fin vamos ya hemos explorado todo vamos a ver por aquí veamos 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 no por aquí no es el señor claro está muy ocupado recorre todo el mundo clamando y atendiendo los asuntos asuntos pero el día en que hayamos aplastado a todos los humanos y los monstruos queamos los reyes de esta selva está más cerca de lo que creen interesante un momento no hemos hablado con él en nombre de todos los monstruos os doy la bienvenida el gran conciábulo demoniaco si aparecemos como tales nos enfrentaremos que están haciendo aquí a la sala de conferencias y a paso ligero no quieren llegar tarde no querré llegar tarde la respuesta no es más un esqueleto o no no lo es está vivo déjame en paz estoy intentando descansar no toque las costillas no me toque las costillas que cosas que cosas oh oh si clavar a metas no tiene cierto límite ah somos limos somos los simpáticos limos los humanos son patéticos ni siquiera pueden volar eso sí inventaron una cosa llamada globo y pueden volar súbidos en ella a lo mejor no son tan estúpidos como creían aquí vamos a explorar aquí el trono del gran sal el carnicero hay rumores de que algunos bribones caraduras pretenden detenir a nuestro señor espero que no sean vosotros ¿verdad? no estáis ocultando algo no pero hay algunos otros que sí por aquí podemos saltar por aquí ¿qué están haciendo? adentro de prisa el señor Zaro está a punto de llegar un momento luego voy a hacerlo porque quiero explorar más parece que algunos no han notado nuestra presencia bueno tres o dos pimienta de maquia para el R la tiene María pimienta para el héroe una mini medalla y con esta vamos 32 ya hace rato que debería reclamar el ah después de empezar vaya vamos a ver después de empezar también se puede utilizar como herramienta de combate por este caso voy a transferirlo a Ragnar Macrayan y listo si si por si ya no lo vamos a equipar por aunque fortalezca el ataque y si con premimétrico de nuevo es una es una suerte que no no haga efecto el el conjuro muerte porque si no sería insta kit aunque mina tiene semi resurrección bueno mientras no le dé a mina todo estará bien no antes de nada voy a por aquí vamos a usar el conjuro paso seguro y listo ahí debe haber algo por aquí no es pero bueno así perfecto un brazalete de camicata vea pues no creo que sea muy conveniente para equiparse y listo ahora si nos preparamos para la reunión de los monstruos y será mejor que os sentéis ya el señor claro está al llegar y llegamos vamos a ir como por aquí a esperar si ahora si vamos a esperar bueno vamos a hablar con los demás monstruos vuestros sitios serán están detrás del mío después de saludar a todo el mundo sentados y esperar en silencio cuando todos hay que han tomado asiento los saron nos encontrará con su presencia el señor saron lleva mucho tiempo de viaje porque habrá que regresar ahora algo sucede quizás el legendario héroe siga vivo no no puede ser todo el mundo sabe que a estas alturas el héroe no llega más que un montón de huesos y lo dice un esqueleto a lo mejor ha dominado por fin el secreto de la evolución y listo vamos a ir por aquí a hablar con este justo tiempo y listo y ahí llega saro silencio el todopoderoso saro el camisero pronto estará entre nosotros llegó a través del teleregreto atención mis fieles seguidores servidores os traigo noticias de algo importante sucedido en la mina de mamón manos humanas han despertado de nuevo a estar señor del inframundo parece que los insensatos humanos cavaron hasta escritas sin saberlo el tiempo es fundamental deben hallar a Lord Estar y guiarlo hacia nosotros de prisa siervos míos am am y listo y los monstruos se dirigen a mamón y listo y listo justo como decía la profecía ya no estar al chavo por fin entre los muertos los monstruos han llegado que están haciendo todos debemos ir a mamón de inmediato así que ha sido un lapsus os sabéis olvidado de lo que estaban haciendo mamón es la película situada al noroeste del palacio de león de acuerdo y si por si no lo sabían ya he estado en mamón en el capítulo de la semana introductorio de la semana más mala así que nos vamos a hable león y lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego